Carolina del Príncipe, un nombre real para este hermoso municipio del norte de Antioquia, famoso por sus imponentes balcones y por ser la tierra de inspiración del cantautor Juanes. 102 kilómetros lo separan de Medellín en un recorrido pleno de majestuosos paisajes. Carolinitas es el gentilicio de las personas que tuvieron la fortuna de nacer en este municipio. Algo más de 3.600 habitantes disfrutan de una temperatura de 19 grados centígrados y de un territorio rico en diversidad de fauna. Cusumbos, ardillas, guaguas, garzas, azulejos y turpiales son algunas de las especies que viven allí. Además de contar con uno de los parques más bellos del departamento, enmarcado por el Templo de la Inmaculada Concepción, Este municipio es uno de los destinos más apetecidos por los amantes del ecoturismo. Dos de sus grandes atractivos son los embalses de troneras y miraflores. Tele Antioquia en Carolina del Príncipe, TV en Grande.